Y amigos del mundo de la moda y del diseño, como les dije, esta semana nos tocó vestidos de niñas y vamos así a seguir trabajando por semana. Por ejemplo, la otra semana empezamos con blusas, toda la semana blusa, la otra así pantalón, todo pantalón, vamos a ir organizados. Bueno, muchísimas gracias por acompañar, Holguita. Tienes que ver todo el video desde el principio hasta el final para que aprendas a hacer nuevos modelos. El día de hoy vamos a ver el vestido número 14. Es un vestido para jovencitas, ¿sí? También puedes hacer para las niñas, pero hoy voy a hacer el patronaje ya en la talla 14 para una jovencita, ¿sí? Pero tienes que ver todo el video. Entonces, acompáñame y dime, vamos a la acción, vamos a la acción. Hasta mientras ustedes pueden mirar bien, ahí está el modelo, ¿sí? El modelo de ese vestido, ¿sí? Que queda excelente como para adolescentes, está perfecto. Perfecto, que lo pueden ustedes, ustedes lo pueden patronar, ¿sí? Pero hoy el día de hoy vamos a ver para adolescentes. Voy a trabajar en la talla, la talla 14. Entonces, siempre me estoy refiriendo a esta hojita que tengo aquí de tallas. Aquí les voy a indicar un ratito. Este es las hojitas que tengo aquí de talla. Sí, por si acaso alguien quiera ver bien, ahí está. Entonces, empezamos. Vamos a empezar haciendo las líneas bases. Empezamos, ¿sí? Ahí, la línea A y la línea del lomo. Ahí está. Empezamos. Vamos igualito. Para hacer este modelo, no necesitamos hacer doble patronaje, sino solamente una parte. Solamente vamos a trabajar con la parte posterior igualito, como habíamos hecho antes de ayer, que hicimos el vestido número 13, igualito. Sí, puedes patronar directamente en la tela. No necesitas, ¿sí? Estar haciendo patronaje en papel, sino que lo que vas a hacer aquí puedes patronar en la tela, ¿sí? Empezamos. Vamos a poner el talle de espalda, ¿sí? Ah, no, aquí la talla 14 ya tiene un poquito de diferencia. A ver, vamos a ver. Talle de espalda. Sí, ahora sí. Como ya es adolescente, sabe que sí nos toca hacer espalda y delantero, ¿sí? Porque ya del talle nos va cambiando. Ya. Talle de espalda es 40 centímetros. 40 centímetros. Ya la niña de, como es, ya una adolescente ya es alta. Muchas ya son súper altas, ¿sí? Ahora, talle de espalda 40. Para esto igual no vamos a poner cierre porque es un escote en B, ¿sí? No necesitamos cierre. Ahora, el largo de la falda vamos a poner de la cintura para acá el largo de la falda. El largo de la faldita es 48 en el, en el, en la hojita de guía que tengo. Pero vamos a dejar de 45 porque es un poquito alta la faldita. No es. Subiendo un poquito más. Vamos. 45 en el largo de la falda. Para esto voy a coger ya la vara. Empezamos aquí. Hacemos esto. Esto. Ahí está, ¿sí? Entonces, vamos a subir ahora el costado. Esta es la línea de cintura. Esta es la línea A. Vamos a trazar la línea B. Entonces, vamos a subir. Nuestro costado. Es 19 centímetros. El, a ver dónde está. Costado. Sí, 19. Vas a coger de la línea de cintura para acá, 19. Ahora, si tú, si, si tú quieres hacer con las medidas de tu clienta, tómale las medidas, ¿sí? Puede ser que es talla 14, pero más pequeña, ¿no? Esta es talla 14 y altita. Más o menos de mi estatura, ¿sí? Hay niñas que ya, yo mido 1,50. Entonces, una jovencita de mi estatura, de 1,50. Está bien este tallo. Ya tenemos la línea A, la línea B, la C y el largo total. Empezamos. La cuarta de busto es 17 y medio. Usted va a poner 17 y medio, ¿sí? Y la cuarta de cadera. Vamos a bajar alto de cadera, ¿sí? Como ya es altita, pongamos 17. Alto de cadera. 17. Y aquí donde está 17, vamos, vamos a poner, ¿sí? La cuarta de cadera, que es 22 centímetros. 22. Busto es 17 y medio. A ver, no. Perdón, busto es 21, perdón, estoy mal. Es 21 centímetros. No es 17, es 21. Estoy aquí viendo malas medidas. Ya, es 21 centímetros, ¿sí? Busto es 21. Ahora, tú puedes hacer esto. Como el vestido es recto, ¿sí? Pero recuerda que va a ir un poquito en A la faldita, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para abrir el A? Aquí vas a poner 22 en el largo total y aumentale unos 6 centímetros. No mucho. De los 22, vas a marcar 6 centímetros más y ahí vas a hacer esto recto. ¿Sí? Recto. Así. Recto. Nada más. Ya, el largo de la falda es 45. Pero vamos a recordar que aquí va a ir un vuelo. Entonces, vamos a dejar de 30 centímetros el largo. Tengo 30 centímetros y este sobrante de 15 centímetros va a ser encarrujado, ¿sí? Eso usted lo va a encarrujar. Ahí está, ¿sí? Ahora, empezamos. Extensión de escote, como ya es una adolescente, ¿sí? Vamos a poner igualito de 7 centímetros. Veamos cuánto tiene medio ancho de espalda, 17 y medio, ¿sí? Pongamos 7 centímetros. Medio ancho de espalda es 17 y medio. Y caída de hombro es 2 centímetros. Entonces, vamos a unir. Y 17 y medio acá para hacer la sisa. Ahora, vamos a coger la reglita donde dice sisa de espalda. La acomodas bien y hacemos esta parte. Listo. Vamos a hacer la parte de la espalda. Vas a bajar 4 centímetros y hazle aquí con la gota, ¿sí? Con la reglita gota. Listo. Entonces, súper sencillo, fácil. Ahora, vamos por la parte delantera, ¿sí? Vamos por la parte delantera. Vamos a medir para hacer la línea. A ver, aquí vamos a escuadrar. Voy a coger, ahora sí voy a coger escuadra grande. Quiero escuadrar aquí. Vamos a jalar un poquito más del papel. Voy a coger aquí, que me sale con las justas. Señalé y vamos acá. Entonces, ya tenemos acá. Ahora, vamos por la parte delantera, ¿sí? Escote en B. Extensión de escote igualito. 7 centímetros, medio ancho de espalda. 17 y medio, caída de hombro, delantera 3 centímetros, ¿sí? Y vamos a unir la línea de hombro. La cuarta de busto es 21 centímetros, ¿sí? Y la cuarta de cadera es 22. Y acá abajo le poníamos, ¿cuánto? 22. Y de ahí le salíamos 6, ¿verdad? 6 centímetros más. Entonces, ¿qué haces? Solamente coges, haces esto acá. Y ya tienes. Ahora, vamos a hacer aquí la sisa delantera. ¿Cómo hacemos la sisa delantera? Tomas la mitad, sería 8 y medio ahí. Así, doblas. Y aquí vamos a poner la medida de pecho. ¿Cuánto es de pecho? 16. Ya, entonces vamos a coger y vamos a hacer con la reglita sisa delantera, ¿sí? Acomodamos bien bonito aquí, vamos a tener que trabajar. Por cierto, como ya es un adolescente, ya tiene un poquito más, es como decir, ya está saliéndole un poquito, como decir, criándole su busto. Entonces, vamos a achicarle un poquito. Vamos a subirle 2 centímetros aquí en la línea B. Va a subir 2 centímetros aquí. Así. Aquí corre, este pedacito. Entonces, la sisa. Ahí. ¿Ya? Subimos estos 2 centímetros. Escote. Vamos a poner 17 centímetros. Y le puedes hacer esto recto o con una curva, con la reglita curva, le haces así un poquito. ¿Ya? Tenemos. Ahora, aquí hay una diferencia, ¿verdad? Del costado. ¿Cómo hacemos esto? Ya sabe. ¿Sí? Cuando pasa eso, ¿qué hacemos? Aquí vamos a cortar. Aquí usted va a subir estos 2 centímetros. Sube aquí. Y lo va a coger con una curva y lo pierde por acá. Ahí está. Aquí sube 2. Nada más. No tiene nada más que hacer. ¿Sí? Eso es todo. Eso es todo. Y vamos a recortar. Ahora vamos a recortar y la tijera. No necesitas poner cierre al vestido porque con el escote en B tranquilamente le va a pasar. Recuerda que el molde está sin costuras. ¿Sí? 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 Bueno, ahí está. Tenemos. Ahora, esta parte de acá abajo que vamos a poner el vuelo, ya siempre recuerda. El doble de esto vas a cortar. Si aquí tiene, vamos a medir cuánto tiene. Tiene 26 y medio. Déjale de 26. 26 más 26, 52. 52 más 52. Sale de 104. Entonces, si tú quieres, puedes mandarle hasta de 110. A ver, esto es, a ver, cuánto era. 54, ¿no? A ver, 26 más 26. 26, acá más 26. 52 más 52. 104. Sí, para que saque, puedes dejar de 110, ¿ya? Tienes que sacar dos pedazos de 110 por 17. Aquí te voy a anotar. Para esta parte del vestido que va a ir aquí, ¿sí? Esta parte vas a sacar dos rectángulos de 110 por 17, ¿sí? Cortar dos piezas. Vas a cortar dos piezas de 110 por 17. Cortar dos piezas para que hagas este encarrujadito en la parte de abajo, ¿sí? Ahora, vamos a cortar la manguita. Para cortar la manguita, vamos a medir la sisa, ¿sí? Vamos a medir la sisa. ¿Cuánto mide la sisa? Sisa de espalda. Tiene 21. Vamos por la parte delantera. Dishochis medio. Entonces, vas a sumar. Dishochis medio más 21. 21 más 18. Quitemos el medio. 9, 39. La mitad de 39 sería 19 y medio. La mitad de 39 es 19 y medio. Entonces, vamos a trabajar con 19 y medio. Puedes aumentarle a 20 para cerrarle. Para que queden números, no hay problema. Puedes dejarle cerrado en 20 centímetros. Esa es la sisa, ¿sí? Lo podemos cerrar. La sisa en total es la mitad 20, ¿ya? Por el largo de la manga. Vamos a ver cuánto tiene el largo de la manga. Les mando un fuerte saludo a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañar. Háganse amigas entre ustedes. Salúdense. Alguien pregunte. Ahí usted me puede ayudar respondiendo. Porque todas podemos en este grupo. No te quedes tú solamente con la enseñanza, sino comparte. Comparte para que muchas amigas puedan aprender. No te quedes solamente tú con la enseñanza, sino que muchas puedan aprender. Para que de ahí también es una ayuda para cada uno de ellas. Vamos a cortar la manguera. Vamos a cortar la manguera. Vamos a ver. Ya, contorno de brazo tiene 36, la talla 14. Y largo de manga tiene 56. 36 por... Entonces vamos a hacer esto. Tiene contorno de brazo 36, la mitad sería 18. Entonces doblas y vas a poner acá 18. 18. 18. Está súper flojito. Yo le haría un poquito menos. O si no, tómale tu contorno de brazo. ¿Sí? Estoy trabajando ahorita por talla. Sí, 18. A ver, veamos bien. Contorno de brazo. Sí, 36, 18. Ahora. ¿Cuánto era? Aquí sería la línea A. A. Hagamos la línea de lomo. La línea A. Ponemos largo de manga 56. Sí, obviamente le tomas la medida como que, ¿sí? Le tomas la medida a tu niña. 56. Tienen que dejar para el elástico y costura. Recuerden que está ahorita sin costura. 56. ¿Cuánto era la sisa? 20. Entonces coges del lomo para acá. Pones 20. De esta manera, ¿sí? Donde me da 20, ahí señalas. ¿Ya? Y aquí vas a dividir en cuatro partes iguales, ¿no? Uno y medio y acá uno. Vamos a utilizar, ¿sí? Y bueno, aquí ya como es más o menos tallita más grande. Esta no me va a servir. Ya para esta me sirve la, esta de acá. Ya es. Trabajar en dos tiempos. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Y aquí va con elástico. Entonces no necesitan meter nada. Le sacan una sola, ¿sí? Bueno, les mando un saludito. Saludito. Domi Mora Mera. Un bendiciones. Alex Santiago. Un fuerte abrazo. Rosa Castillo. Un fuerte abrazo. A ver, dice, ¿qué dice? María Serrano. Mala Serrano. Un fuerte abrazo. Está muy chiquitita las letras. Que no la vean. Déjenme limpiar mis lentes. Están demasiado pequeñitas. Que casi no logro leer. Ya. Ahí está. Ana Ruth Suárez. Dice, dice, muy buenos días, señora Holguita. Un abrazo de Cali, Colombia. Un fuerte abrazo. Evangelina. Un fuerte abrazo. Mariló. Saludos. Un fuerte abrazo a cada una de ustedes. Que el Señor los bendiga muchísimo. Y vamos a seguir aprendiendo. Entonces ya, una vez hecho esto, vamos a recortar las manguitas. ¿Sí? Vamos. Vamos.